Ricardo, ¿qué significa para ti ver lo que está representando este momento cuando en Argentina la cosa se veía tan oscura, este régimen había regresado al kirchnerismo y de repente empieza toda esta nueva esperanza alrededor de este proceso electoral? Bienvenido, querido amigo. Bueno, un gusto. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que la experiencia de gobierno ha sido catastrófica y al revés de otras geografías hemos logrado conservar el funcionamiento libre del sistema electoral con reglas razonablemente parejas y la gente se puede expresar y nos vamos hacia una derrota de malas. La magnitud colosal del gobierno. Tú sabes que a mí me hacen muchas bromas con la palabra colosal porque dije que íbamos a darle una paliza colosal y la verdad que va a ocurrir y eso ha cambiado el ánimo, yo diría, de una manera muy marcada en un sendero en el que, como tú bien decías, parecía irreversible. Y afortunadamente esto se está dando vuelta, vamos a una victoria muy grande de la oposición y por supuesto a un proceso que va a llevar un tiempo pero que culminará con un nuevo gobierno de la oposición y la salida de Argentina de ese barrio, de ese conjunto de países gobernados por dictaduras infame y volver al mundo de los países que respetan el Estado de Derecho, la economía de mercado, donde hay libertad para expresarse. Es decir, yo hoy diría que me parece que ese camino es irreversible. Ahora, ustedes llegaron ya en un momento, digo, ustedes los demócratas y las ideas liberales al poder con el gobierno de Macro y había la evidencia y la experiencia previa devastadora de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Sin embargo, ¿qué pasó allí? Bueno, yo creo que ahí hubo varios errores muy importantes que hay que entenderlos. El primero fue un error de diagnóstico. Se creía con que simplemente que cambiar el gobierno la situación tan pavorosa que vivíamos iba a revertir. Eso no era cierto. Lo segundo, que había un optimismo, yo te diría, panglosiano como el personaje de Voltaire, que no tenía que ver con la realidad. En tercer lugar, había un enfoque de tratar de no hacer muchas cosas. O sea, ¿cómo te diré? Un enfoque tímido, casi diría pusilánime sobre las reformas a realizar. Y creo que todo eso fue lo que falló, lo que fracasó. Hoy por hoy, eso ha cambiado. Porque, por ejemplo, yo creo que era muy crítico en el 2015 del programa que se llevaba adelante y de la actitud, del libreto. A ver, ¿cómo te puedo decir? Eran todos bailecitos, globitos. Era una atmósfera como si estuvieramos en una fiesta. Y la verdad es que había que revertir un periodo terrible de gobierno populista. Y corrupto. Y tremendamente corrupto. Tremendamente corrupto. Hoy no ocurre eso. Hoy los datos están echados. El lenguaje, la narrativa, el discurso que predomina es totalmente contrario. Es verdad que es cierto que predomina mi discurso. Pero el predominio de mi discurso es que yo no niego los problemas que tenemos, no niego la naturaleza del régimen, no niego su increíble corrupción y perversidad, no niego sus alianzas internacionales. Vamos a tener que cortar muchas cosas acá. Y mi impresión es que el liderazgo nuevo está dispuesto y comprometido a ese accionar y a una actitud muy firme. O sea, ¿cómo te diría? Las personas más firmes son las que gozan de más popularidad. Por ejemplo, yo nunca he gozado de tanta popularidad en mi vida, ni cuando era candidato a presidente, casi gano, gozaba de la popularidad. Hoy voy por la calle y me he convertido casi en un rock star. Una idea aquí ya terminando. Porque los liberales hemos dado muchas veces el debate de dónde están nuestras alianzas naturales. Y a veces hay muchas objeciones a acercamiento, integración de fuerzas con visiones más conservadoras o de la socialdemocracia, etc. Y entonces es el liberalismo puro. Sin embargo, hay un enemigo común, tremendamente cruel, con muchísima plata, con vínculos en el mundo entero, que no solamente tiene, digamos, esa fachada pseudo-ideológica de la izquierda, pero que tiene por detrás una operación geopolítica y unas raíces, una estructura criminal. ¿Tú sientes que este esfuerzo que ustedes están dando desde Argentina puede ayudar a entender que frente a este enemigo común hay que hacer alianzas naturales? Yo creo que sí. Mira, yo simpatizo mucho con el Partido Liberal Alemán, con el Partido Liberal Holandés, simpatizo mucho con la declaración de la Unión Europea sobre los comicios en Nicaragua. Me parece que, en ese sentido, yo repito lo que decía el presidente Kennedy cuando una vez le preguntaba en Vietnam del Sur por qué toleraba al lado de él ciertos personajes. Y Kennedy contestó, yo veo lo que viene enfrente. Es un poco como lo de Churchill, por qué se unió a Stalin cuando tenía que enfrentar a Hitler. Bueno, yo veo lo que viene enfrente. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer bandera desplegada. Nadie desconoce nuestras visiones, la formidable lucha que vamos a hacer por hacer el trabajo hasta el final, por asegurarnos que la libertad va a prevalecer. Y en ese sentido, creo que hay hoy una plena conciencia, en un espectro mucho más amplio que el nuestro, que esta oportunidad no la podemos perder, que si nos desembarazamos de esta gente va a ser un cambio dramático. Y creo yo que va a ser un ejemplo muy valioso para otros países de América Latina, en el sentido de que estas cosas son reversibles. O sea, hay mucha gente que está resignada, que las cosas no cambian. No, yo creo que estas cosas son reversibles. Hay que aprovechar ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo reconozco que hubo circunstancias que nos dieron una singular eficacia en la lucha y a veces tuvimos los espacios que nunca habíamos tenido. Y Marina Corina, tú me conoces a mí como yo te conozco a ti, los dos hemos sido, vamos a decirlo con franqueza y sin falsa modestia, muy buenos oradores. La cuestión es que tuviéramos la oportunidad. Y esta vez se dio la oportunidad, se dio la oportunidad, entramos en empatía con la sociedad, entramos, o sea, la gente nos entiende, nos valora, nos apoya y eso genera un clima de transformación que yo nunca había vivido en mi vida y llevo un largo periodo de lucha. Y yo creo que, trágicamente para nosotros, para Cuba y para Nicaragua, que somos tres naciones latinoamericanas que estamos viviendo una etapa brutalmente oscura, también, digamos, el testimonio tan presente del horror que este modelo significa para la sociedad es una alerta y ha sido obviamente... Absolutamente. Yo te contaba que... Y los venezolanos que están allá, los venezolanos que se convierten en los mejores, digamos, promotores de las ideas de Dios. Absolutamente. Yo te contaba que ayer hicimos una foto con todos los carteles de Basta en el puente que va sobre la Figueroa Alcorta, que a los que conocen Buenos Aires está frente a la Facultad de Derecho. Y ahí pasa una gran avenida y estábamos todos sobre el puente. Yo te decía, antes de esta conversación, que hubiera estado muy emocionada porque había tantas banderas venezolanas como argentinas. Era una explosión de alegría. Yo creo que los más entusiastas eran los venezolanos porque estaban como diciendo, bueno, ya llegará en nuestra patria. Porque, Ricardo, entendemos que es una misma lucha. Entendemos que la libertad de Argentina también es la libertad de Venezuela. Y que la libertad de Venezuela también es la libertad de Cuba y de Nicaragua. Y yo siento que esa conciencia se ha despertado. Te cuento para cuando nos encontremos que escribí un libro, parte sobre la historia de mi vida, sobre la historia de los últimos siglos, sobre los problemas, los dilemas que hemos tenido, sobre la formación. Y le puse de título al libro Libertad, Patria y Vida. Y libertad, nuestro himno es un clamor, pero era lo que gritaban en las calles de La Habana miles y miles de ciudadanos cubanos. Y gritaban, y también en la canción esa que se hizo tan famosa, decían Patria y Vida. Entonces yo he explicado que sin libertad no podemos vivir. Y Patria y Vida es un llamado a la concordia, a la convivencia, a la paz, a respetar el proyecto del otro. Y Patria o Muerte es el grito salvaje, brutal, descalificante del Che Guevara, que gritaba Patria somos nosotros, muerte a los que no piensan como nosotros. Entonces, Libertad, Patria y Vida enfrenta a Patria o Muerte y estamos seguros que prevalecerá la vida, la libertad y reconstruiremos nuestra vida. Amén, así será. Y qué manera tan bella de terminar por hoy esta conversa entre tú y yo, porque casualmente en la próxima parte, Ricardo, vamos a estar hablando con un gran disidente cubano, porque sabemos que el 15 de noviembre hay una enorme protesta en La Habana. Hoy salió un comunicado promovido por Mario Vargas Llosa, donde yo lo suscribo dando todo el apoyo al pueblo cubano precisamente. Yo también lo firmaste. Efectivamente, Libertad, Patria y Vida son los valores que nos unen y al final van a prevalecer. Así que mira, toda mi fuerza, Ricardo, toda la energía desde Venezuela. Me emociona mucho que estés en contacto con tantos compatriotas allá en tu país y desde Venezuela acompañando esta causa y esta lucha que también es nuestra. Así que gracias por... Gracias, María Corina. Vamos a tener un... Vas a tener una gran fiesta el domingo a la noche. Va a ser, como digo yo, colosal la victoria.